Buenos días, niños. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Es un gusto verlos nuevamente. Como siempre, vamos a usar hoy nuestro cuadernito, ¿verdad? Antes de iniciar. Bueno, chicos lindos, antes de comenzar, les voy a hacer un pequeño recordatorio. ¿Se recuerdan que anteriormente habíamos visto los sustantivos, verdad? Que existen muchas clases de sustantivos, no solo los propios y no solo existen los comunes, ¿verdad? Vimos que los sustantivos pueden ser, bueno, hay muchas formas de clasificarlo, pero nosotros vimos seis, ¿verdad? Existe el sustantivo propio, que es el que diferencia al objeto del resto, ¿verdad? Es decir, todos los sustantivos propios tienen la característica que se escriben con mayúsculo, como España, como Camila, como Pedro, como Jorge, como Amaya, ¿ya? Los comunes son elementos de la misma clase y se nombran de forma general, por ejemplo, casa, perro, gato, ¿ya? Los concretos son aquellos que pueden verse y tocarse, es decir, son tangibles, como la casa, como la mano, como un celular, esos son concretos. Los abstractos son aquellos que no podemos, no son tangibles, ¿sí? Son aquellos que no son tan fáciles de percibir. Sin embargo, los podemos ver presentes en las personas o en nuestro entorno, como el amor, como la ilusión, como el odio, ¿sí? El amor no es un algo cuadrado, ¿verdad? Tampoco es un corazón. Nosotros representamos esos sentimientos por medio de esos símbolos, ¿verdad? O por medio de gestos, o lo vemos presente, lo percibimos por medio de la vista. Cuando vemos que dos personas se abrazan, uno dice, sí, se tienen afecto. Entonces, a eso se le llaman sustantivos abstractos, aquellos que no son, no se pueden tocar como tal, ¿verdad? No es que exista una piedra mágica de ilusión y otra piedra mágica de amor, porque no existe. El sustantivo individual es aquel que nombra un solo elemento, como por ejemplo, casa. Yo no dije casas, yo dije casa, solo uno. El colectivo, aquí es donde la mayoría se me pierde. El colectivo es aquel donde muchos elementos, nombra muchos elementos de la misma clase en singular, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo cacerío, es decir, los sustantivos colectivos nunca van a terminar en ese, jamás. Si yo digo caceríos, termina en ese, y lo correcto es decir cacerío. La palabra cacerío se refiere a un montón de casas. Bueno, yo les digo enjambre, se refiere a un montón de abejas. Yo no dije enjambres, ni dije bailarines, porque ninguno de esos es un sustantivo colectivo. Bien, entiendo la idea de que me digan que habla de muchos del mismo elemento, yo lo sé, pero una de las características o requisitos importantes del colectivo es que aunque nombra muchos objetos, su escritura es en singular, ¿ya? O sea, no aparece enjambres, ni aparece la palabra bailarines, ¿ya? Sino que se dice enjambre. De acuerdo, entonces, no quiere decir que sea de carácter obligatorio, pero la mayoría de sustantivos o lo toman la mayor parte de palabras como colectivos cuando está en singular, ¿verdad? Imagínense, van a decir colectivo ovejas, no, el colectivo de oveja es rebaño, ¿ya? Entonces, técnicamente todas las palabras tienen que estar escritas en singular, ¿ya? Eso es algo que nosotros ya vimos. Ahora bien, ahorita les voy a indicar algo. Muy bien, chicos, vamos a la pregunta, ¿qué son las descripciones? Ustedes se recuerdan que eso lo vimos en algunos bimestres, ¿verdad? Gracias a los compañeritos como Tiago y Chelsea y los demás, ¿verdad? Que me dijeron lo del micrófono. Vean, pues, vamos a tomar en cuenta esto. Las descripciones, chicos, tienen una característica muy, muy peculiar. Y es que, es decir, o escribir de forma ordenada y detallada cómo está, o cómo es, o cómo son mi objeto u objetos de observación. Por ejemplo, pueden ser una persona, pueden ser animales, paisajes, o incluso objetos, ¿sí? Y hay palabras que nos ayudan a describir mejor. Es decir, nos permiten a nosotros poder dar una descripción más amplia. Y esos son los adjetivos. Se recuerdan de eso, ¿verdad? Pues bien, chicos, los adjetivos permiten dar una descripción, aparte de detallada, que se entienda mucho mejor. Dice que debemos saber describir. Y esto nos sirve para comunicarnos con otros y que nos entiendan. Bueno, al contar cómo, por ejemplo, en el caso, ustedes ven allí, esa imagen es un juego de ajedrez. Ahí ven, por ejemplo, el caballo. Ustedes han visto un juego de ajedrez, ¿verdad? Consta de la reina, el rey, los caballitos, ¿verdad? Los peones, creo que se llaman unos. Los que son más... Ah, los marfiles también, perdón. Esos son otros. En fin, lo que ustedes ven ahí es un tablero de juego de ajedrez, ¿verdad? Al contar cómo es el juego nuevo que nos regalaron, estamos describiendo. ¿Por qué? Porque estamos contando detalladamente cómo es, de qué consta, cómo se juega. ¿Ya? Vean, por ejemplo, ustedes eran demasiado jóvenes para eso, pero existían también otro tipo de juegos. En los noventas salían los tamagotchis, no sé si alguna vez lo vieron. Por ejemplo, lo que ustedes ven allá era un... Antes de que existiera el play, ¿verdad? Y todo eso, existían otros videojuegos como los que ustedes ven en pantalla, que ahora se pusieron de moda, pero que antes era lo más genial en tecnología, por así decirlo. Existían los rompecabezas, o ahí está el tan mencionado Mario Bros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos regalan algo, nos damos cuenta que podemos describir. A ver, cuando nosotros describimos personas, en este caso, vamos a tomar en cuenta las siguientes características. Y una de las características que vamos a tomar en cuenta es cómo es. Es decir, la edad, la estatura, el cabello, la piel, la cara, el cuerpo, la voz, ¿verdad? Entre otros. ¿De acuerdo? También vamos a tomar en cuenta cómo está vestido. Por ejemplo, si tiene algo rojo, un short azul, si usa gorra, qué color son los zapatos, si sobresale de los zapatos, los calcetines o las calcetas, entre otros, ¿verdad? También vamos a tomar en cuenta, chicos, cómo es su carácter. Si es sensible, si es amable, si es dulce, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona demuestra ser muy reservada o muy abierta ante los demás. También vamos a tomar en cuenta qué le gusta hacer. Por ejemplo, jugar, leer, bailar, entre otros. Cuando nosotros describimos animales, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Recuérdese que animales hay de muchas clases y especies. Vamos a tomar en cuenta el grupo, si pertenece en este caso a los vertebrados o invertebrados. Eso usted ya lo vio con mi Jovan. Ella ya le explicó más amplio eso, ¿verdad? ¿A qué grupo pertenece? Si a los vertebrados o invertebrados. ¿Qué características posee su cuerpo? Por ejemplo, hay animales con plumas, hay animales con pelo, otros tienen escamas. Entonces, ¿qué cubre su cuerpo? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, pelo, plumas, escamas. ¿Cómo son sus patas? Si tiene alas, si tiene aletas, si tiene pico. Pico poseen solo las aves, ¿verdad, chicos? Si posee hocico y posee trompa. No es lo mismo hocico y trompa, chicos. No es lo mismo, para quien se lo pregunte. Si alguien posee una pezuña o posee una garra. Pezuña y garra tampoco es lo mismo. Sí, entre otros. A ver, la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación posee, en este caso, el animal? Si es carnívoro, herbívoro u omnívoro. Usted sabe que los carnívoros solo comen carne. Los omnívoros comen carne y vegetales. Y los herbívoros no comen nada de eso, solo plantas. Entonces, ¿qué tipo de alimentación posee ese animal? ¿Será carnívoro? ¿Será herbívoro o será omnívoro? ¿Cómo se desplaza? Si camina, nada o vuela. ¿Cómo se reproduce? Si es vivíparo. Eso usted ya lo vio en medio natural. O es ovíparo. Vivíparo es que nace vivo. Ejemplo, nace de la mamá. Por ejemplo, ustedes son seres vivíparos. ¿Por qué? Y usted y yo. ¿Por qué? Porque nacimos de, estuvimos resguardados en el vientre de nuestra mamá. Y nacimos, ¿verdad? Nacimos vivos. Los ovíparos son los que nacen por medio de huevos. Como en el caso de las aves, ¿verdad? También, ¿dónde viven? ¿Qué casas, casas, selva, granjas, mar o río? Vamos a tomar en cuenta también algo importante de eso. ¿Qué cosas curiosas posee el animal? ¿O qué carácter posee el animal? Si es manso, si es cariñoso, si es agresivo o cómodo, ¿verdad? Por ejemplo, curiosidades. En el caso de las ballenas. Antiguamente se decía que las ballenas no eran por completo acuáticas, sino que eran semiterrestres. ¿Por qué? Porque antes de, según la historia o según las personas que hablan sobre los dinosaurios, se dice que las ballenas poseían unas patas traseras, ¿verdad? Cerca de las alas. O sea, poseían patas. Y esas patas, como necesitaron evolucionar, se cree que se cayeron o se pegaron a su cuerpo, cerca de las aletas. Por eso se decía que eran semiterrestres y evolucionaron a ser completamente terrestres, ¿ya? En el caso, como vuelvo a repetir, del específico de lo que le estoy comentando yo por acá, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, les decía, puede ser por medio de lo que les estaba comentando o bien podemos tomar en cuenta lo siguiente. También podemos hacer descripción de objetos, como les decía anteriormente, teniendo en cuenta el tipo de objeto, si es un electrodoméstico, un útil, escolar, mueble o juguete. Describimos cómo es, la forma, el color, el tamaño y el peso. Cómo está fabricado, qué materiales se utilizaron o de qué parte se compone, ¿verdad? Por ejemplo, si es una silla, vamos a colocar que la silla está elaborada, si es de plástico o de madera, ¿verdad? Porque existen de las dos cosas. También podemos hacer descripción de lugares, como en el caso que aparece acá. Vamos a observar cada detalle, naturaleza, si hay naturaleza, vehículos, montañas, hay arroyos, agua, piedras, todo lo que está en el lugar. Si existen seres vivos, qué tipo de animales vemos, qué tipo de plantas vemos. Y, por ejemplo, qué tipo de emociones les genera el poder observar, en este caso, el medio por el cual nosotros estamos haciendo la descripción, ¿verdad? Entonces, todo eso entra dentro de la descripción, chicos. Todo, todo eso. También vamos a tomar en cuenta las siguientes características, ¿verdad? Y es que algunas adivinanzas también son descripciones, como en el caso de mi mascota es chiquita, suave, tiene orejas largas y salta, ¿de quién estará hablando? ¿De quién estará hablando? Dice que salta, está hablando de un conejo. Entonces, nos damos cuenta que las descripciones se utilizan no únicamente para poder hacerlo en un lugar, en una persona, un objeto, sino que las descripciones también entran dentro de las adivinanzas. Y vimos algo importante. Se dan por medio de algo que es el adjetivo. Recuérdense que el adjetivo puede ser o calificativo o puede ser de otra forma, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues no han visto otro más que calificativo, si bien lo recuerdo, pero existen más clases. Entonces, haciendo uso de su cuaderno, chicos, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Fecha del día de hoy. Y ahorita les voy a compartir. Miren, pues, chicos, antes de empezar, necesito que ustedes, lo último que habíamos visto era lo de los sinónimos y los antónimos. Pero yo creo que en cuestión de sinónimos y antónimos, ustedes no poseen mayor luz. Entonces, necesito, chicos, que tomen en cuenta lo siguiente. Hoy es 6 del 09 del año 2021. Necesito que vayan anotando la fecha. Necesito que escriban lo siguiente. Título, la descripción, encarto. La descripción. Y vamos a hacer esto. Va a ser bien fácil. De esto, ahorita le digo. Las instrucciones son las siguientes. No es necesario que las anoten, pero sí que las hagan. No es necesario que las anoten, pero sí que las gracias. No. Y antes de que me diga qué cosa. De esto me va a mandar foto. Y es lo siguiente. Miren pues chicos, ¿qué son las tres Q? Las tres Q significa que usted va a responder esto. Primera Q. Son tres preguntas. ¿Qué sabía del tema? O sea, el tema es la descripción. Deja bastante espacio. Pasa a la siguiente. Número dos. ¿Qué aprendí? Del tema. ¿Qué me gustaría saber del tema? Esas tres preguntitas usted me las va a responder. Lo voy a colocar aquí en pantalla. Vea, pues son tres preguntitas. La descripción. ¿Qué sabía del tema? ¿Qué aprendí del tema? ¿Y qué me gustaría saber del tema? Es decir, qué cosas de las que yo no dije acerca de la descripción a usted le gustaría saber. Solo son tres preguntitas. Solo son tres preguntitas las que me tiene que responder. Tres. Miren. De una vez se lo digo. Si usted me va a poner que sabía del tema, que la descripción era describir. Ay, eso no es una, eso no es una respuesta. No quiero respuestas así. Quiero respuestas que tengan lógica, chicos. Responda lo siguiente. Mandar foto y entre paréntesis les voy a poner esto, chicos. Por favor, que tenga lógica lo que me vayan a escribir, chicos. No me van a mandar cosas incoherentes. Responda lo siguiente. Me voy a poner mínimo dos líneas completas por pregunta. No me vayan a colocar una, una, y les estoy poniendo mínimo porque si no solo me escriben sí, no, y esas no son respuestas. Vuelvo a repetir. ¿Qué sabían ustedes del tema o qué sabían ustedes de la descripción? Lo que ustedes sabían, me lo colocan en el número uno. Número dos. ¿Qué aprendí del tema? ¿Qué se les quedó a ustedes del tema de la descripción? Y número tres. Este ya es libre. Número tres. ¿Qué me gustaría saber del tema? O sea, ¿qué les gustaría a ustedes saber o qué les gustaría que yo les explicara acerca de este tema, que es de la descripción? Esas tres preguntas me las responde y me envía fotos. Le voy a dar el tiempo para que...